¡Aplausos! 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 de lado, de lado, Eva, de lado Eva, a eso mismo conmigo, 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 conmigo conmigo, conmigo, conmigo conmigo, 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 conmigo y y si no me equivoco en mcdonald pero no puedo equivocar pero Me cogió los 3 vasos de McDonald's, el pequeño, el mediano y el grande Y me llenó el pequeño de Coca-Cola Y me llenó el pequeño de Coca-Cola Y me llenó la urina 6.000 puntos para Javier Mojica 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 Otero Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com